¡Sigue, sigue! ¡El 18! ¡Ajá! ¡Sábado! ¡Ajá! ¡18! ¡Sábado! ¡Ole! ¡Ole y ole! Pues mañana no se lo pueden ustedes perder, señoras y señores. Mañana en el Balbuarte de la Candelaria, la octava gala flamenca solidaria que organiza mi amiga Charo Galván de la Asociación Ánfora. Con pedazos de artistas, más de treinta y tantos cantadores flamencos de Cádiz, que lo van a dar todo en ese pedazo de escenario. Y tenemos aquí, imagíname, ¿no? Que Ale Silva... ¡Ole! ¡Ole el arte de Cádiz! ¡Ole el arte de Cádiz! ¡Qué bien lo vamos a pasar, Charo! ¡Muy buenos días! Bueno, buenos días. Ante todo, Manoli, darte las gracias. A ti. Siempre por el... Y a Onda Cádiz por el detalle de poder entrar aquí a la gala para dar a conocer a las personas, ¿no? Lo que hacemos. Y siempre agradecer a Onda Cádiz a ti porque siempre tienen una atención muy buena con nosotros. Pero el agradecimiento hay que quitarlo porque eso hay que hacerlo, señoras y señores. Si nosotros somos Cádiz, aquí tiene que estar Cádiz. Exactamente. Entonces, el agradecimiento fuera de más. Nos roba mucho tiempo y no vamos a poder hablar de... Pues nada, muy ilusionada. Lo importante, espérate. Carmen González, una de las grandes del baile, que tiene una academia maravillosa. Gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, vamos a disfrutar de ese arte y hoy vamos a terminar con ella, con una patadita de ella y un cantecito de él. Uno cantecito no, cantea, con todas las palabras. Ahora sí, Char. Bueno, pues nada, la gala que se presenta mañana sábado en el Valle del Arte de Candelaria. Un cartel muy bueno, como pueden ver, ¿no? Van muchos artistas, muchos cantadores muy buenos. Antonio Puerto, Ana Arrancapino, Ángel Pastor, Joaquín Alegría, Juan Antonio Domingo Erguito, Juan Sanzuela Sanzuelita, Joaquín de Sola, Celu de Cádiz, Rosa Gómez y Ale Silva, que lo tenemos aquí. Después al baile va Rocío Collante, Jesús Elmo y Ana González, que también está aquí, que le doy las gracias de acompañarme y de estar en esta gala. Y después al toque va Rafael Romero, David Eceuta y Juan Ramón Ortega. A las palmas va José María y Isma la Niña del Mijis. Y al cajón va Marco Berenguer. Y después va un grupo que se llama Taitando y otro que se llama Nuevo Flamenco. Y nos lo presenta, pues, nuestro compañero Donda Cádiz, Germán García. Hombre, casi nada. Entonces, el éxito está asegurado, amigos míos, con todo el arte de Germán, de nuestro compañero. Ahí estamos viendo el cartel. Es mañana sábado en el Malhuarte de la Candelaria. ¿Cuánto vale la entrada, Charo? Vale 10 euros. La entrada del Mijis y las que yo tenía ya se han acabado. Las que están ahora en Tique Entrada. Todas las personas que van al Mijis le dan mi teléfono, me llaman y yo la dirijo a Tique Entrada. Y se están vendiendo bien, vamos, se están vendiendo bien. Espero que esta noche, mañana, las que queden se vendan en la puerta. Mañana costarán 15 euros. Y llenemos aquello porque el cartel que llevamos no es para menos y para la causa que es, claro. Un auténtico lujo de pedazos de artistazos que vamos a disfrutar mañana en el Malhuarte de la Candelaria. Y si vamos a disfrutar, más vamos a disfrutar sabiendo que esos 10 euros va a ir destinado a que los niños, el día del rey, no pierdan la ilusión. Claro, nosotros somos una asociación que no tenemos subvención ninguna, ni tenemos local, por cierto. Y hacemos, llevamos 8 años haciendo esta gala y 9 años con la campaña de material escolar. Entonces el dinero que se recoja en esta gala, nosotros lo que hacemos es que ahora en septiembre le damos a los niños el material escolar y después en Reyes le ponemos dos boquetes. Y después si nos sobra algún dinero y si viene algún apurado que no pueda apagar la casa o pueda apagar la luz y tenemos dinero, pues también lo hacemos. Y después pues cosas voluntarias que yo desde mi casa pueda hacer, como ayudar a una persona en orientarla o acompañarla o lo que sea, pues también lo hago. Y el día que tengamos la asociación, que a ver si llega allá, pues haremos muchas cosas más. Pues gracias. Porque entre otras cosas, si tenemos la asociación, queremos poner una escuela de arte flamenco para enseñar a los niños a bailar y a cantar y enfocarla tanto al cultural como al solidario. Es una mujer que siempre la vemos en todos los actos culturales que hay en nuestra capital. Siempre la vemos presente. Sí, es verdad que siempre está en tu sitio. ¿Verdad? Alejandro, cuéntame un poquito qué hay de tu vida, qué estás haciendo hasta este momento. Bueno, el verano he estado, llevo a tope, trabajando todos los fines de semana. He tenido la suerte de estar en el Festival Iberoamericano, representando España en Portugal. He estado en muchos sitios recorriendo la costa, como el Palmar, Chiclana, ahora en los bares. Y nada, ahora aparte también estoy en lo de las noches canallas, que es la semana que viene, día 25, que presento con María Ángeles Román y Raúl Vicenti, que me encantaría que fuera todo el mundo, ya que es algo nuevo, que se ha creado y que contate ilusión y que esperemos que funcione. Y nada, el 30 de agosto que también estaré en la Peña Camarón, de la isla, cantando para adelante. Y nada, ahí vamos, poquito a poco. Qué bueno, qué bueno que nos alegramos. Y bueno, ¿y mi Ana? ¿Cómo está viviendo el verano? ¿Cómo está disfrutando? Pues mira, estoy disfrutando con muchos ensayos y preparando a mis alumnas para concursos y para gala benéfica también que estamos haciendo, y con mucha proyección, la verdad. Y con la sede, siendo la sede FACADI, de la Escuela de Flamenco de Andalucía, pues este año con ese sello vamos a apoyar en nuestra gala benéfica, porque toca este año así. Yo ya llevo tres años colaborando con la asociación, con Charo, desde el primer día que contactó conmigo. Fue indudable, vamos, no me lo pensé. Y súper contenta que ella siempre esté conmigo para eso. Luego tenemos, por cuenta propia, tengo la gala de, en este verano, el ayuntamiento, la programación del ayuntamiento, pues participo de la candela que va a ver en la caleta, junto con el grupo de Arabenco, que es fusión de música árabe con flamenco, que lo lleva Joaquín Linera Cortés y el Salud del Puerto. Y qué tal, estupendo, ¿no? Estupendo, porque además es un espectáculo que lo hemos ido haciendo en varios sitios y la aceptación es espectacular. Los músicos son impresionantes. ¿Y mañana qué es lo que vais a hacer en el Baluarta? Pues mañana yo voy a hacer unas alegrías de Cádiz. Voy a estrenar una bata de cola que mi madre me está haciendo, que ella es mi costurera personal. Y me imagino que, bueno, acompañando a mis compañeros en todo lo posible, en todo lo que se pueda acompañar, palmas, aleos, bailes... En lo que sea. ¿Y tú qué nos vas a ofrecer? ¿Qué palos nos vas a cantar mañana? Bueno, pues en verdad, la verdad que no sabemos ahora mismo, cuando lleguemos allí mañana, entre todos los cantadores, para no repetir cantes, ¿no? Supongo que nos organizaremos y veremos lo que hacemos cada uno. Según lo que vaya cantando. Según no, claro, antes no lo organizaremos abajo, ¿no? Para que nadie repita. Y ya no, a vez que le cante a los bailadores y nos organizaremos ahí para... Claro. Ya mañana la sorpresa para mañana. ¿A ti qué es lo que más te gusta cantar, Alejandro? Hombre, me gusta cantar por Cádiz, ¿no? Por Cádiz, ¿no? Por Cádiz, por Bulería, me encanta. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta bailar, Ana? A mí me gusta bailar Soleá. ¿La Soleá? Soleá me gusta. ¿Serio? ¿Triste? ¿Profundo? Sí, me gusta. ¿Por qué? Por eso, porque es profundo. Y me causa mucho respeto. Tanto que me causa que no bailo nunca por Soleá. No me digas. Entonces, lo que más te gusta bailar es por Soleá y te causa tanto respeto que nunca baila por ella. Sí, sí, sí. Fíjate. 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 Porque también lo más resolutivo cuando haces una gala o vas a un tablao es hacer alegría o hacer un paro de doce y entonces unos tientos tangos, un taranto es lo que tiene más recursos. Pero para mí, como tengo tanto respeto a la Soleá, improvisar una Soleá me da mucho respeto. ¿La comprometemos, señoras y señores, que cante una Soleá y que baile lo que le causa tanto respeto y así nos despedimos? ¿A qué nos atrevéis? Yo prefiero mejor que le cantemos una ulerita para cerrar, que la Soleá es muy fría para cerrar, que la Soleá es muy fría para cerrar. Bueno, ¿sabes lo que pasa, señoras y señores? Un secreto. ¿No quiere bailar mucho? Pues se ha traído una falda así de corta y si levanta los brazos se puede ver el estrecho de Gibraltar. Bueno, pues señoras y señores, mañana en el baluarte de la Candelaria no se lo pueden ustedes perder esta octava edición de la Gala Flamenca Solidaria de la Asociación Ánfora. ¿Tú me quieres decir? La taquilla del baluarte de Candelaria estará abierta desde las once hasta las dos y desde las seis hasta el comienzo de la gala. Vamos corriendo, compra la entrada y se quedan ustedes por bulería con el arte grande que hay en Cade. Ale Silva, mañana también en el baluarte y Ana González, el arte de CAI. Hasta el lunes, buen fin de semana. ¡Carte por bulería! ¡Vamos ya, Dios mío! ¡Carte por bulería! Como decía la perla, nadie lo dirá el au, había au. Como lo decía la perla, nadie lo dirá el au. Son los toleros, son los toleros, los que te ponen cita, en el pelo, los que te ponen cita, los que, los que, chiquilla, chiquillo. ¡Hasta, olé, olé!